El Día Mundial del Síndrome de Down se celebran todos los años, 21 de marzo. Es un día en que se pretende que la población a nivel mundial se concientice de la existencia y las necesidades que el síndrome de Down provoca. En diciembre del año 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el Día Mundial del Síndrome para ser celebrado el día 21 de marzo. La fecha 21 de marzo, eso quiere decir 21 del 3, es un símbolo que recuerda la triplicación del cromosoma 21, llamado síndrome de Down. El síndrome de Down fue descubierto en el año 1959. Se trata de una combinación cromosómica natural que existe en todas las regiones del mundo y que provoca efectos variables en el aprendizaje y en diversas características físicas o de salud. Cabe señalar que se realizan diversas actividades en las que pueden participar todas aquellas personas que así lo deseen para compartir un día de alegría y felicidad con otras personas con síndrome de Down. En esta jornada también muchas asociaciones de personas con síndrome de Down luchan para que estas personas puedan conseguir un trabajo como lo pudiera tener otra persona no afectada, ya que cada vez más personas con síndrome de Down realizan estudios universitarios y se encuentran igual de preparados para ejercer su trabajo al igual que las demás personas con la misma formación. Es por esto que dialogamos con una dirigente de Espacio Down, agrupación dedicada a apoyar a personas con síndrome de Down. Hoy día hemos aprovechado las redes sociales, los medios de comunicación para que no pasen advertidos a esta fecha y la gente pueda informarse, visibilizar el Down, no como las típicas formas que se dicen que son niños eternos, que son angelitos, que llegaron, como a mí me lo dijeron alguna vez, para mi vejez. Entonces, cosas que realmente cuando ves que el niño se desarrolla con tanta potencialidad en todos los aspectos de la vida, dicen, no, mi hijo se va a desarrollar como cualquier otra persona. Ya es lo que enfocamos precisamente hoy día, que sean considerados personas, niños sin ningún tipo de estereotipo. Conversamos con la mamá de una pequeña con síndrome de Down, la cual nos cuenta cómo es vivir día a día con una persona con este síndrome y el progreso que ha tenido su pequeña desde que nació hasta la edad actual. Yo podría decir que Liani hoy día tiene una vida absolutamente normal, ella va al colegio en micro, se desplaza sola, vuelve sola de su academia de baile. Además nos contó sobre un proyecto que incluyó a su pequeña denominado Coffee 21, el cual se preocupa de entregarles una fuente de trabajo a aquellas personas que tienen este síndrome.